¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo Y bueno, pues en esta ocasión les vengo a traer un nuevo, no capítulo, sino un nuevo juego Que se llama Monster Park Que la verdad yo creo que es lo más parecido a un juego de Pokémon en consola Nada más que esto es en móvil, ¿vale? Así es que, bueno, le vamos a poner como serie Pokémon Z, ya que nunca existió Y bueno, lo que tiene es que está en inglés, pero bueno Vean nada más, o sea, a Loke, al Pikachu Vale, esta es la introducción normal Vale, vamos a hablar de todos los juegos Eh, vamos a comenzar siendo un chico Y nos vamos a llamar, por supuesto, Gizmo YouTube No, no, nada más nos vamos a llamar Gizmo Done, Great Road Vale, tenemos tres Pokémon, los de primera generación Que es Bulbasaur, Charmander y Squirtle Voy a escoger, voy a escoger a Charmander Eh, de vida tiene más vida Bulbasaur Bueno Eh, de ataque y defensa físico Tiene 14, 14, 15, 13 14, 18 Vale, vamos a, vamos a elegir a Charmander Porque sí, porque es mi inicial favorito De primera generación Y aquí nos dice que hay que pulsar el botón Go Para ir automáticamente Vale, así es que vamos para allá Eh Está, tiene bastantes cosas ¿Por qué no? ¿Por qué me ponen a la enfermera Joy de De foto de perfil, tío? Vale Eh Uy, que pulsé What the fuck Vale, quest complete Vale Nos dan mil monedas Y seis de experiencia Y nos subimos de nivel Vale Vale Está por aquí Cápsula Vale, vamos a comprar uno de estos Un Rare Candy Que bueno, no está mal Una Pokeball Una Nobisball Vale Advanced Capsule Un Rare Candy Para subir de experiencia Y nos da un Belosong Bien Bien Vamos a atraparlo Eh Vamos a salirnos Como dice Vamos aquí otra vez Vamos a Pokecenter Y vamos a pulsar Put in the pack Ok, perdón Ok, ya lo tenemos en este equipo Lo malo es que es nivel 1 Eh Hay que enfrentar a Gary Oak Vale Vamos para allá Venga Primer combate Ah Está bien hecho La verdad Está súper bien hecho el juego Tenemos arriba a la derecha El Escape El control manual O el automático Y la velocidad de combate Así es que bueno Eh Los Pokémon Ah no Los Pokémon Y las La bolsa Es que vamos a Scratch Ostras Que guantazo le he pegado Ok Me baja uno la defensa Hace el Scratch Otra vez Porque no No acabamos ese Eevee Y Se acabó O sea nada más tiene el Eevee Eh Vean lo que les digo Que me pone la enfermera Joy Ahí Como foto de De portada Ok Subimos al nivel 3 Muy bien Muy bien Eh Ok Hay que pulsar otra vez aquí Pokémon Fast heal Para curar Eh Ok Conectando Ok Este es para que nos Nos siga Y ya tenemos a nuestro Charmander Ok Ahorita vamos Autoroutine Vamos por arriba Vale Nos mete a otro lugar Eh Vale O se sabe Freshwater Vale Y subimos a nivel 4 Subimos rápido Eh Vale 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 Sí Ya lo sé Primer Pokémon Un Pidgey Bueno un Pidgeot no estaría mal Un Pidgeot No estaría mal De Scratch Ostra que no le quitamos nada Sand Attack Puta mano Va Pokéball Y usamos y Creo que lo vamos a capturar Porque es tutorial Así que vamos a tener otro Poké Dos Tres Y listo Es lo que les digo Que sí Sí se parece demasiado O sea creo que Es el El Este El El Juego un poquito más Más detallado Que vemos aquí Rename Avatar Vale Y nos ponemos Nos ponemos a rojo Sí Avatar Changing Ok Listo 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 Creo que se parece más a Lo que viene siendo Pokémon X y Y Creo Así es que vamos aquí Asignin Vamos aquí Ah vale Vale No pasa nada No pasa nada Eventos Bueno Reclamamos esto Y Delgift Ok No podemos reclamar esto Vale Vamos a continuar Creo que No hay de otra Ok Tenemos a Mewtwo aquí Y Limited time Pokémon Ah ya vale No sé cómo se gane puntos Pero Se consigue por puntos No se consigue comprándolo Así que bueno Vamos a Tip GIF Play Now 10.000 monetas Y después de 10 minutos Podemos conseguir Esto que no sé que sea Y 5 Ultra Vale Vamos a Continuar Vale Hay que darle aquí Ok Hay que Vale 5 Graveball No está mal No está mal Nivel 5 Nivel 5 Ya somos Yeah Y aquí está Lo de Mewtwo Ok También lo de Combus Ken Que no sé cómo se maneje Y lo de un Yara 2 No sé si sea Yo creo que es por 99 centimos de dólar Yo creo que sí De otra manera No sé Vale Hay que enfrentar al primer Entrenador Y vamos para allá Vamos para allá Con este encuentro De Pokémon Z Un Eevee Vale 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 Scratch Nos dejamos igual Que el de Gary A 1 Vale Nos baja la defensa A 1 Los Scratch Otra vez Y ya está Así de fácil Vale Mi regalo Que es un Pichu Artbook Vale Un Rare Candy No está mal No está mal Rare Candy No está mal Vale Nivel 6 Vamos aquí Vamos a subir De nivel A Charmander Vamos a ocupar Uno de estos Nivel 6 Ya Me cago en Dios Vale Vale Y Velosom Velosom está al nivel 4 Vamos a subirlo también Porque sí Velosom es bueno Velosom es bueno Básicamente porque Tiene Es un Spore Que lo que hace es paralizar Tiene absorción Que es bueno Y vamos Vale ¿Qué hay que hacer? Ok Hay que enfrentar al segundo Entrenador Pero Pero antes voy a capturar Yo creo que un Pichu Va a ser Ok Había un objeto Allá había un objeto Vale Hola Pichu Vale No me vendría mal Pichu Ok Es más rápido Que yo ese Pichu Lo malo es que Ya me hizo Dos San Attack Y falla En serio Otro San Attack Vale Le pegamos Y vamos a Tratar de capturarlo Pokeball Vamos Con una Pokeball normal Se tendría que capturar Coño Es un puto Pichu Es un puto Pichu ¿Sabes? Ni que fuera un Pichu Dos Tres Y ya está Tenemos un Pichu Catch Vale Tenemos un Pichu Un amigo nuevo La verdad No sé Hasta qué generación Llegué Lo lanzamos Y son dos Greatball Bueno Bueno No está mal No está mal Son dos Greatball Les digo Este No sé Hasta qué generación Llegué Porque Aquí aparecen Swampert Minum Así es que Bueno Vamos para acá Y vamos al centro Pokémon Es un poquito difícil No Un buen meta Vale Curamos Ah vale Porque no lo he puesto Vale Vale Ya vi Vale Vamos a Creo que era en Pokécenter Sí Vamos a Pum No No sé Lo quiero hacer Putin Baja Vale Creo Creo Que está Al 100 Pichi O sea Yo quiero tener Un Pikachu Yo quiero tener Un puto Pikachu Lo que pasa Es que no sé Cómo Cómo se consiga Pikachu New version Carnival Ok Ah vale 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 Ah estos son De los Este Oh ya Ya O sea Al segundo Mañana Básicamente mañana Vamos a tener Un Pikachu Yay Bien Bien Eso me gusta Vamos a enfrentarnos Al segundo Rival De la ruta Uno A ver Que pasa A ver Que pasa Vamos para allá Vale Vale Un Caterpie Bueno Charmander lo va a destrozar Bueno Aunque es Scratch Es un ataque Tipo normal Pero bueno Uff Hostia Que si lo ha reventado Vale Vale Ganamos Un Artbook De Charmander Lo cual ahorita vamos a ver Para que se ocupa Hay que ganarle Al tercero Así es que Vamos para allá Es esa Vale Vamos a ver Que tienes Que tienes Rema Un Nidoran A hembra Uy pues esta Me puede envenenar Vamos a ver Vale No me envenenan Porque es nivel Bajo Vale Vale Otra victoria Subimos al nivel Siete Y Vamos Un Artbook Vale Un PG Artbook No está mal No está mal El de Bulbasaur Vale El cuarto Que creo que es ese Si Vale Cuarto Rival Vamos a ver Que tiene Me imagino Que un Pokémon Bicho Si Efectivamente Whittle Que lo vamos a reventar Hostia Aprendió Ember Bueno Toma ya Chuputas Chuputas Hostia Que se ha llevado Ese pequeño Whittle Otro de Bulbasaur No me gusta Mucho Pero bueno El de Pidgey Y el de Charmander Si Porque es para Evolucionarlos Así es que Ojo Ojo Al matojo Por aquí No hay nada Por aquí Tampoco Creo yo No si hay una Pokémon La tomamos Y es Basic Scanner No se para que Sirva eso Pero bueno Ok No cago en Dios Contra el cuarto Vale Vamos para allá Vamos para allá Rápido Rápido Ostras Unidora Pero macho Vale Con Ember Tiene que morir GG Venga Victoria Subimos al nivel 8 Deletaz Un Volpis Arbuk Ok Vamos aquí Aquí Break Vale Ya tenemos para Para hacer break Y subirle Los stats Para esto sirve Para esto sirven Los Arbuk Vale Entonces bueno Como ya tenemos Uno de cada uno Vamos a darle en break Y le subimos los stats A Charmander Y ahora pide que Este Uno de Squirtle Uno de Pichu Que ya lo tenemos Uno de Bulbasaur Y uno de Pichu Falta de Squirtle Vale Vale ¿Por qué no? Why not Para evolucionar Necesitamos Algunas cositas Como por ejemplo De Charmander a Charmeleon Tres piedras Fuego Así es que bueno Vale Hay que ir A la segunda ruta Pero eso lo dejamos Para el próximo capítulo Espero que les haya gustado Esto va a ser Pokémon Z Así es que bueno Nada Raza Sin más Yo me despido Soy Gizmo Bye Y aquí lo dejamos Con el Charmander No le puedo ver la cara No le puedo ver la cara En serio Bueno Hasta aquí lo dejamos Raza Bye Bye